Dios no está muerto, Él está vivo, Dios no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer en el agua, oh, hay que nacer en el Espíritu de Dios Oh, hay que nacer en el agua y en el Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor Oh, hay que nacer en el agua y en el Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes, bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta tarde que el Señor nos ha regalado y para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres el Cordero que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Dios que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Dios Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió a ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra y les dijo, Israelitas, ¿por qué les causa migración esto y por qué nos miran de este modo? Como si por nuestro propio poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando Él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en Él es lo que ha rebustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado. Aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, El Señor Dios hará surgir entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres. Cuando le dijo a Abraham, Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable es Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra! ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¡De pie! ¡Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Mientras hablaban de esas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma pero Él les dijo No teman, soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Tóquenme y convénzanse Les mostró las manos y los pies Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos les dijo ¿Tienen algo aquí de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos Después les dijo Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando estaba aún con ustedes que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados Esto Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor Entonces seguimos escuchando los largos discursos explicaciones en los hechos de los apóstoles de Pedro este apóstol que siendo pescador fue llamado por Jesús y que como siempre lo conocimos fue muy aventado muy decidido y el Evangelio la primera lectura de hoy es la continuación de la sanación de este paralítico que pedía limosna a la entrada del templo y una de las cosas que llama la atención hoy en el discurso del apóstol Pedro es el reconocer que el milagro lo maravilloso todo lo que ellos estaban observando que ellos hacían no era obra de ellos sino obra de Dios en otras palabras lo que llama la atención hoy en el discurso de Pedro es su humildad y es algo que yo siempre lo he dicho sobre todo cuando hay también sacerdotes ministros líderes en nuestras comunidades en nuestros grupos que cuando adquieren o adquirimos un lugar de un poco de autoridad de responsabilidad tristemente en ocasiones tenemos esa tendencia como humanos a empezar a decir que soy yo o como dicen por ahí verdad el yo-yo verdad yo hago esto yo hago aquello yo compre esto yo digo esto yo construí aquello y tristemente nos olvidamos de reconocer que el último es Dios el autor el que guía el que hace y nosotros simple y sencillamente somos instrumentos de Dios en esta tierra y verdad sin ofender al Espíritu Santo ni nada pero sobre todo cuando vemos ministros sacerdotes líderes de grupos que quieren hablar en lenguas y se agarran balbuceando y balbuceando y pues según ellos hablan lenguas sin ofender al Espíritu Santo pero muchos de ellos se olvidan que el idioma que los primeros cristianos hablaron y practicaron fue el idioma del amor el idioma de la humildad el idioma del reconocer que Dios es el autor y nosotros solamente somos instrumentos y lo mismo aplicándolo un poquito más para sus familias para tu situación como mamá como papá en tu trabajo claro por tu esfuerzo por tu dedicación pero ojalá que también nunca te olvides de reconocer y agradecerle a Dios lo poquito mucho que tienes lo poquito mucho que te ha concedido y es que como bien lo decía una de nuestras trabajadoras en la despedida de Cosme decía ella le daba el consejo a Cosme que es el Business Manager que nos ha dejado sea humilde porque una persona humilde donde quiera cabe una persona orgullosa altanera no cabe en ningún lado entonces esa es la invitación para todos nosotros empezando por mi mismo el reconocer el ser humilde el agradecerle a Dios por la oportunidad de servirle de ser parte de esta comunidad en el Evangelio escuchamos también la continuación del Evangelio de ayer que es estos dos discípulos que van a Emmaús Jesús los alcance del camino van platicando Jesús les explica llegan al pueblo lo invitan a que pase y al partir el pan lo reconocen regresan esa misma noche 11 kilómetros a Jerusalén y es el Evangelio que escuchamos hoy y Jesús ya se les había parecido a otros apóstoles ya se les había manifestado entonces sobre todo en esta octava de Pascua en la que estamos por eso cantamos en gloria vamos a escuchar todas estas apariciones manifestaciones acerca de la resurrección acerca de que Jesús está vivo no como un fantasma no como un ángel pero como una persona como Jesús de carne y hueso con las marcas de los clavos de la lanza y hoy en esta reunión se les aparece en esta reunión de los apóstoles los discípulos de Maús Jesús se les aparece y les dice no teman soy yo y es una expresión que vamos a escuchar muchas veces en las apariciones de Jesús el no temer el tener la confianza y la fe de que ni la muerte pudo destruir el amor de Dios el amor de Jesús por cada uno de nosotros y eso creo que a muchos católicos nos hace falta el de verdad creer que Él está vivo el de verdad creer que Él quiere caminar con nosotros el convencernos de que Dios Jesús no es un obstáculo para tu felicidad no es un obstáculo para tu vida es todo lo contrario es el único que puede llenar nuestros corazones nuestras almas y como lo decía San Agustín es el único donde nuestros corazones pueden descansar en el amor la misericordia el perdón de Dios entonces pídamole a Dios que nos dé esta gracia de creer de confiar que Jesús está vivo de que Jesús quiere caminar a nuestro lado Amén de pie por favor partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo pidamos hermanos y hermanas para que todos los hombres y mujeres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor a cada petición vamos a contestar te rogamos Señor por la Santa Iglesia de Dios para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de la resurrección de Cristo roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los hombres y mujeres para que lleguen a gozar de la paz de Cristo que la paz de Cristo trajo a los apóstoles roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los que sufren para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca roguemos al Señor te rogamos Señor por todos nosotros para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia roguemos al Señor te rogamos Señor estamos ofreciendo esta misa a la Virgen de Guadalupe en acción de gracias también por nuestros hermanos y hermanas enfermos y también por el bienestar de la familia Ruiz Gómez familia Covarrubias Ruiz por el bienestar de Salamanca Covarrubias pedimos por ellos para que el Señor los cuide los proteja y acompañe roguemos al Señor por nuestros hermanos y hermanas difuntitos recordamos en especial Marino Madrid Félix Felicitas Gómez Victoria Velázquez para que el Señor les conceda el descanso eterno lo recibe en su reino y los corone de gloria roguemos al Señor y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones necesidades personales roguemos al Señor Padre celestial que por la muerte de tu hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad de la mujer y del hombre concédenos los bienes que te pedimos para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor tomen asiento para continuar nuestra celebración en tu presencia en tu presencia en tu presencia quiero estar de hoy mis manos sientan y entregar el dolor todo de amor tómalo y acéntalo Señor es mi goce hecha tómalo transfórmalo Señor en pura ofrenda oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que te han por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra pasca fue inmolado porque él es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Del misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en el a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijas e hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre Nuestro, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Como hijos de Dios, nos damos un símbolo de paz. Amén. Que quitas el pecado del mundo. En fiela de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Para nuestros hermanos y hermanas en casa voy a decir la oración de la comunión espiritual. Señor, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Para los que van a comulgar, por favor contesten el cuerpo de Cristo. Pueden ir pasando, por favor. Amén. Resucitó. 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 ¡Aleluya! 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 ¡ ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡Resucitó! 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 ¡Demos gracias al Señor! ¡Demos gracias! ¡Demos gracias al Señor! ¡Demos gracias al Señor! ¡Demos gracias! ¡Demos gracias al Señor! ¡Demos gracias al Señor! ¡Demos gracias! ¡Demos gracias al Señor! ¡Demos gracias al Señor! ¡Demos gracias al Señor!